Burrit, que se cantaba Trabajemos con amor Y vamos a cantar todos en su casa Ponlo en el himnario, agarren el himnario Y cantemos juntos Trabajemos con amor Invitamos a todos ustedes A participar Con cánticos Trabajemos con amor En la obra del Señor No endurezcas tu corazón Que tu obra es mi obra Nuestra obra es de Dios Que tu obra es mi obra Nuestra obra es de Dios Anunciemos de su ley A toda la humanidad Porque el juicio del Señor Sobre nosotros caerá Sobre nosotros caerá Porque el juicio del Señor Sobre nosotros caerá Anunciemos de su ley A toda la humanidad Porque el juicio del Señor Sobre nosotros caerá Sobre nosotros caerá Porque el juicio del Señor Sobre nosotros caerá Abajemos con amor En la obra del Señor No endurezcas tu corazón Que tu obra es mi obra Nuestra obra es de Dios Que tu obra es mi obra Nuestra obra es de Dios Que tu obra es mi obra Que tu obra es mi obra Sobre nosotros caerá En la obra y Los tesoros en la tierra, la polilla acabará Si te entregas al Señor, los tesoros en el cielo, al Señor le agradará Los tesoros en el cielo, al Señor le agradará Los tesoros en la tierra, la polilla acabará Si te entregas al Señor, los tesoros en el cielo, al Señor le agradará Los tesoros en el cielo, al Señor le agradará Los tesoros en el cielo, al Señor le agradará Los tesoros en el cielo, al Señor le agradará